hola qué tal amigos cómo están sean todos ustedes bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión quiero compartirles el que considero yo uno de los mejores acortadores de enlaces que hay actualmente en el mercado de acortadores de links básicamente para poder generar dinero por internet y es nada más y nada menos que el acortador de cutizo que de hecho ya había tenido vídeo anteriormente en el canal solamente que en este vídeo quiero enseñarles que a día de hoy sigue trabajando el acortador y sigue pagando que es lo más importante bien para poder empezar aquí estamos en lo que sería su página principal es un acortador que como cualquier otro tiene la misma interfaz eso realmente lo cambia por lo que podemos decir que es un punto a favor la interfaz es básicamente igual a otros acortadores que ya hemos trabajado con anterioridad aquí podemos ver algo que son las estadísticas para poder checar que el acortador ya tiene cierta presencia ok llevan más de 2.500 usuarios registrados más de 2.500 personas trabajándolo ok con más de 143 mil enlaces o links acortados de circulación y de los cuales han generado más de 13 millones de visitas eso de entrada es muy buena señal podemos decir que tiene muy buenas estadísticas así que es otro punto a favor vamos a pasar a las tasas de pago para ver qué es lo que nos interesa cuánto es lo que está pagando vamos aquí a las tasas de pago ok bien amigos aquí me encuentro la página de tasas de pago del acortador podemos dar en primera posición lo que es el país de holandia ok con un cpm de 23 dólares es un cpm bastante alto creo que es muy bueno considerar al igual se encuentra en esta posición lo que es el país de irlanda eeuu de canadá en los primeros cuatro lugares ok con un cpm por ejemplo de 17 de 2 dólares y de 10 dólares son cpm bastante altos así que considero que es un muy buen punto que tiene este acortador para lo que son los celulares o tabletas no discrimina básicamente el cpm se cuenta por igual así que también es otro punto a favor si bajamos un poco más podemos encontrar aquí que tenemos básicamente el cpm para todos los países ok ese cpm es el que nos interesa en este caso para la tan por ejemplo o para méxico que es mi país por ejemplo para todo el mundo está pagando lo que sería un cpm general de 3.50 dólares considero que es un muy buen cpm así que eso me encanta bastante ok 3.50 dólares es un cpm no tan alto pero tampoco tan bajo considero que es un cpm medio así que está súper bien y el último país que en este caso es india tiene un cpm un poquito menor que es de tan sólo dos dólares pero bueno se puede entender ok vamos a pasar aquí la parte para crear la cuenta simplemente le das aquí donde dice en synop y dentro de esta parte te va a pedir para crear tu cuenta lo que sería tu número de usuario tu correo electrónico y crear una contraseña ok puedes colocar cualquier correo y básicamente cualquier número de usuario en este caso yo no es que tú crees tu cuenta vas a poder iniciar sesión en mi caso ya tengo una obviamente voy a pasar a iniciar sesión aquí simplemente coloco mi usuario mi contraseña hago el captcha y le doy en iniciar la sesión perfecto amigos como lo pueden ver en pantalla aquí ya me encuentro dentro del panel de la cortador aquí de entrada podemos ver básicamente lo que son algunas estadísticas en este caso las visitas que tenemos en este mes apenas es básicamente primero de mayo por lo cual no tengo visitas así que pues bueno deben entender que está apenas iniciando el mes por eso es que estoy grabando este vídeo el día de hoy pero bueno aquí básicamente se van a empezar a reflejar las visitas como cualquier otro cortador lo que son las ganancias ganancias por referidos y también tu cpm actual si bajamos un poco la página aquí de repente vienen algunos anuncios que suele hacer la cortador aquí por ejemplo te comenta que no aceptan tráfico de bot ok y esto básicamente si tú lo llegas a hacer bueno es algún motivo para que te cancela la cuenta simplemente algunos mensajes que de repente aquí coloca la cortador si bajamos un poco más podemos encontrar aquí lo que son algunas estadísticas ok es solamente lo mismo que cualquier otro cortador la misma tabla de estadísticas así que en esta parte no cambia vamos a pasar a la parte que nos interesa que es la parte de referidos ok primero en esta parte para checar cuantos lo que está pagando por invitar a alguna persona que tú quieras algún amigo familiar o lo mejor algún conocido que sepas que los utiliza para poder invitarlos y realmente vas a copiar tu link de referencia y el acortador te va a estar pagando el 20% de esas ganancias de por vida y como puedes ver yo ya invitar algunas personas que se han unido con el link de referido te agradecería si te gusta este vídeo que te unas con ese enlace para que yo pueda seguir pues trayendo más contenido bien ahora pasamos al siguiente punto vamos rápidamente aquí la parte de settings a la parte de profile y vamos a checar en este caso cuáles son los métodos de pago que maneja el acortador si bajamos un poco más podemos encontrar que esta parte ok esta sección no me vienen cuatro métodos de pago principalmente viene lo que es paypal para ir a ir tm ok y ojo aquí que estos tres métodos de pago ok que son los principales tiene un mínimo de cobro de tres dólares ok tanto para paypal tanto para payer como para ir tm así que podemos considerar que este cortador tiene uno de los mínimos de cobro más bajos es otro punto favor tengan muy en cuenta ya que pueden cobrar pues prácticamente así de rápido ok y si queremos una cuarta opción en este caso la cortador es originario de perú así que también pueden hacer transferencias banqueras en perú a partir de 10 10 dólares ok aquí simplemente colocas tu cuenta ok rellenas esta información que te pide en la parte de arriba cuerdos los cambios y con esto ya has configurado tu método de pago ahora si nos vamos aquí a la parte de windrow ok para poder cobrar cuando tú llegas al mínimo de cobro que en este caso son tres dólares imagino que vas a poder cobrar por los métodos de pago más sencillos como paypal para ir y artem te vas a la parte de windows y desde aquí vas a poder cobrar tus ganancias aquí por ejemplo viene lo que sería mi balance de mi cuenta lo que está pendiente porque me paguen y también lo que sería lo que yo he cobrado ya en esta corotor que son ya más de 16 dólares ok en este caso tengo yo algunos cobros pendientes por hacer pero que habrá calcar que aquí la cortador te va a poner en la parte de arriba lo que será la fecha próxima de pago por ejemplo aquí me comenta que mi fecha próxima de pago es el día 3 de cada mes estamos a primero de mayo faltan dos días así que es cuestión de días a que mis cobros generen pero aquí ya tengo otro historial donde viene uno de los cobros que haya hecho y que efectivamente se han completado como pueden ver aquí en pantalla aquí en algunos y todos me han llegado correctamente mi cuenta de payas así que nadie yo conozco los quiero dejar espero que realmente les ha gustado este vídeo como pueden ver es una cortador que vale muchísimo la pena que lo prueben ok vale completamente la pena que lo intenten probar les voy a estar dejando la parte de abajo lo que sería el link de la cortador para que ponen a crear su cuenta y también un link de prueba para que puedan checar como su publicidad si tiene alguna duda o algún comentario por favor háganmelo saber si quieren que traiga algún otro cortador ustedes conocen algún otro por favor también envíenlo a través de los comentarios o escriban al correo para que lo pueda compartir con toda la comunidad yo me despido y nos estaremos viendo en un próximo vídeo adiós